Muchos apostaron mi caída Hasta se burlaron de mi destrucción No hay para ti restauración Se deleitaban de mi condición Y cuando quise yo huir Tu aceite cayó sobre mí Y tendrán que ver cómo él levantará Promesas que el diablo quiso aplastar La mano de Dios me restaurará Y aún los demonios tendrán que callar Porque Dios no es movido a una opinión Y mucho menos una posición A Dios mi pasado no le importa ya Pues se lo lanzó a lo profundo del mar Y aunque ahora estoy viviendo Mi mejor temporada Tan solo pocos saben lo que luché Veré tantas promesas Que ante todos iban muriendo Con lágrimas en mis ojos Hasta la fe iba perdiendo Decían No hay para ti restauración Se deleitaron de mi condición Y cuando quise yo huir Su aceite cayó sobre mí Y tendrán que ver cómo él levantará Promesas que el diablo quiso aplastar La mano de Dios me restaurará Y aún los demonios tendrán que callar Porque Dios no es movido a una opinión Y mucho menos una posición A Dios mi pasado no le importa ya